¡Hola! ¿Qué tal? Capulloida y Capulloida, bienvenido a un nuevo vídeo muy especial, bienvenido a un nuevo vídeo de... no sé cómo nombrarlo, tío. He encontrado, he sido un cazador coleccionista, me ha prohibido la camiseta de Pokémon, porque este tema es Pokémon, tío, es Pokémon. ¿Qué es lo que ha pasado? Si os acordáis de un vídeo que justamente ahora no lo he subido al canal, pero ya llevará subido un tiempo, me imagino, de cuando fui a un... bueno, mi hermano fue a un local de estos chinos, a un supermercado, un... es un hipermercado de estos chinos, ¿vale? Oriental. Bueno, no, no, es chino, es chino, chino nada más. Aunque, bueno, tiene productos de todo Oriente, eso es verdad, y traje la lata botella o la botelata, llámalo como tú quieras, pues... yo me estaba dando una vuertecilla con la bici por la mañana, muy tempranito, para mover un poco el body. ¿Y qué pasó? Pues que vi este hipermercado, lo vi vacío, porque era muy temprano, no había nadie, simplemente estaban los trabajadores, y me dio por entrar, porque ya que mi hermano me había traído las cosas para el canal, de Doraemon y tal, pues digo, coño, voy a comprarle el ramen que le gusta. Soy un buen hermano, tío, aquí donde lo veis, le regalo las cosas que no me quedo de colección, y le compro el ramen favorito. Pero es lo que pasó, tío, vamos a ver, os pongo en situación. Yo hablaba, a través de internet, hablo con gente que vive en China, o que... o tengo amigos incluso chinos, o sea, sé que también un poco de todo, ¿no? Y mensaje, porque como saben que yo soy coleccionista, me enseñaron ciertos productos que tienen allí, que son de temática Pokémon, ¿vale? Y están incometibles. Y entonces por lo típico, uno piensa, ojalá está en China, no sé qué, y poder, para el canal esto vendría estupendo, no sé qué. Y yo pues entré en este sitio, digo, ¿y si, y si hay algo interesante? Y me puse a buscar, a buscar, a buscar, y justo el producto, lo habían enseñado, lo he encontrado, tío. Lo he justo encontrado, estoy flipando. Esto es la polla, tío, esto también lo apoya. Me enseñan esto desde China, que lo han comprado por Taobao o algo así, que es la plataforma virtual que usan para comprar a través del móvil o algo así, no sé, como un AliExpress, no sé, la verdad, no lo sé. Pero bueno, se compra por internet, y estaba esto, tío, estaba esto, y es importado, y pues está importado, que es un producto, además que lo pone aquí, licenciado para Oriente, para Asia, creo que obrir algo así. Pero como es un hipermercado chino, pues traen productos de allí, aparte del malayo ese que enseñé, pues el de Pokémon, tío, y estoy flipando. Punto negativo, que solo tenía cajas modelo Pikachu, ¿vale? Solo es modelo Pikachu. Pero sé que existen cajas de Togepi, creo que era, Charmande, Squirtle, Bulbasaur, y no sé si queda alguna más. No lo sé. ¿Y sabéis lo que voy a hacer? No lo hice en ese momento porque soy hirí. Vale, no lo voy a decir porque este canal tiene que ser family friendly. Pero no lo hice, pero le iba a decir al nota, al dependiente, le iba a decir una foto y le iba a decir, mira, esta caja la tenéis, pero podéis traer los otros modelos en vez de traer solo Pikachu. Es que colecciono las cajitas porque ahora os voy a enseñar las gracias de estas cajitas. Y os voy a enseñar esta que marca es, aunque lo pondré en el título, sí, pero os lo enseñaré. Y yo estoy flipando, tío, porque es algo tan simple como un paquetito de galletas, pero es que de Pokémon es producto oficial y es de China, y yo, es que no sé, y yo, entras buscando cobre y encuentras oro. Así que, de verdad, os voy a enseñar la cajita, coja otra. Si no, a mí me encanta el drogo. Yo me acabo de dar cuenta una cosa, gente, lo siento. Nuevamente ajusto la cámara para que no se me corten las cabezas los vídeos, pero es que estaba tan emocionada y tenía tantas ganas de grabar esto, que me he cortado la cabeza, tío, en la mayor parte del vídeo. Perdón, perdón por el mal plano en el que enfoco mis piernas. No sé por qué enfoco mis piernas, tío. Lo siento mucho, ha sido un desastre, pero es que a veces me puede la emoción, tío. Por eso digo que este canal es muy amateur, porque me pueden los nervios, tío. Quiero enseñároslo, quiero traerlo y se me va. Y muchas veces los ajustes de sonido, de luz y de muchas cosas más que debería hacer, porque no los hago, porque siento que se los estoy enseñando a un grupo de amigos y quiero hacerlo rápido, así que se me ha ido la cabeza. De hecho, mira, tengo los dedos llenos de naranja, tío. Me los tengo lavado y cortado las uñas. Soy un desastre, es el canal más desastroso, pero es que me lo paso muy bien, entonces quería hacerlo. De verdad que se me ha ido la cabeza. Os pido disculpas por las cosas malas y cutres, pero es que soy así. ¿Qué es lo que quería decir de esta caja? Pues mirad, esta caja tiene distintas temáticas, bueno, temática no, dibujo, Pokémon. He visto esta caja con la cara de Togepi, de bulbas, los iniciales, los que os he dicho. ¿Qué es la gracia que tiene esto? Bueno, primero que esto es chino, ¿vale? Esto es chino y se supone que esto de aquí, este Pikachu, se recorta, es una careta, te la pones en la cara tú y después te haces una foto y usas la app esta, que no sé si te lleva a una app, no sé, para qué, como para decir, gente que se pone la careta de Pikachu y no le tapa ni la cara, porque esta es una mini careta con la cabeza que tengo yo, esto no lo tapa ni de coña. Pero lo bonito es que es un producto oficial de Pokémon, ¿vale? Está aquí, es oficial, colega. Y mirad, es muy bonita la caja. La caja es preciosa, imaginarse con los otros iniciales, por Dios. Y aquí de hecho, voy a demostrar que pone galleta de trigo sabor chocolate y pone producto de China y aquí en chino, por aquí, esto de aquí, para que veáis mi nivel de chino como está ya, esto es Xipanía. Xipanía, estos tres primeros creo que es Xipanía, si no recuerdo más, es España. Por lo tanto, es España y lo demás, pues ya estos caracteres no los identifico ni de coña, ¿vale? Pero lo primero es Xipanía, que eso es España, así que sí me acuerdo. Y por aquí, pues ya estas cosas por ni idea, ¿no? La verdad es que no sé lo que pone a tanto, no llego. Lo que sí me dijeron, me confesaron estas personas, mis amigos chinos, que esto es Oreo China. No sonaba esta serigrafía, este aspecto de las letras, este color no suena. Es que esto creo que es Oreo China, me lo explicaron. Que Oreo en China, pues se llama así, que esto será Oreo, me imagino, porque además tiene sentido, porque acaba y empieza por el mismo, así que tiene que ser Oreo seguro. Y es que tiene su propio aspecto, digamos, en China y saca sus propios productos. De hecho, es que no recuerdo, lo ponía por aquí, dice, 1997, Nintendo, mira, aquí está, dice, para venta en China solamente, no es ni Asia. O sea, para venta en China, solamente. Y esto, pues está en un hipermercado, supermercado, aunque era muy chiquitito, en verdad, para llamarlo hipermercado, chino. Así que, bueno, podemos conseguir un producto que está exclusivo, por así decirlo. Y me encanta, tío, porque es un producto chino, pero oficial de Pokémon. Y además que creo que esto es Oreo, tío, si es que me lo explicaron, si alguien sabe chino, pero que sí, que se supone que esto es Oreo. Y además, mira ellos, Pokémon Company, lo que ellos es que es oficial, está licenciado, tío, es un producto oficial. Y yo todo lo que sea, y además esto es lo que tiene, el único coleccionable que tiene es la careta, pero es que a mí me encanta, porque me ha quedado hasta la caja. No quiero ni abrirla, pero claro, os quiero enseñar qué es lo que hay. Entonces, bueno, mira, le metemos aquí el dedito. Bueno, le pone aquí para pulsar, pero a eso. Y ahora, vamos a ver. Si es el mismo producto que me enseñaron en su día, la bolsita tiene que ser también temática de Pikachu. Venga, coño, en la cara al final la le ha hecho porno. ¡Oh! Lo es, lo es. Mira, tío, mira qué guapo. Mira, tío, además que pone aquí, ¿no? Es para China, venta para China solamente. Yo qué guay. Esto es una tarta o queso, tío, qué coño es esto. Lo malo es que no lo puedo probar, porque es que estoy a dieta. No sé si me habréis visto en el vídeo más delgado. A pesar, aparte de menos fuerte, de menos músculo, que lo entiendo porque apenas hago ejercicio de musculatura y tal, estoy intentando perder peso, así que espero que los capulloíes me digan que sí, que voy en buen camino, se ve más delgado. Entonces no puedo probar esto, no lo puedo probar, no puedo decir el sabor, lo siento, no lo puedo hacer. Solo los sábados puedo comer porquería y no estoy grabando en sábado. Cuando lo pruebe, si alguien tiene curiosidad, dirá que sabe. Pero supone que es de chocolate. Y yo, mira la bolsita. Y además, esto es que tiene que ser Oreo. Tienes que, mira, seguro, seguro alguien que sepa chino o identifique el Oreo chino. Y mira la bolsa, tío. ¡Qué maravilla! No hay nada, ¿no? Es que llega a ver a otros, pero vamos, lo que se colecciona de aquí es esto. Es la careta, que es recortable, ¿vale? Tiene la guía de puntos y ya está. Y yo, me encanta, tío. Me encanta la bolsita, es que no quiero ni partirla. Los Pikachu, por supuesto, no me los quiero cargar. Así que le quitamos el epiquito, iba a decir. Vamos a cogerme una galletita para verla. ¡Uy, madre mía, cómo manchada esto! Está más negro. Ya se me han caído miguitas en la mesa, tío. Por más que lo intento, siempre guarreo. A ver, a ver, a ver. Y yo, esto es más Oreo que tú. Esto es más Oreo que tú, tío. A ver, vamos a abrirlo. ¿Qué es lo que tienen por dentro? ¡Ondo! ¿Qué tiene, yo? Pues como una especie de... ¿Qué es esto? Sí, yo, a ver. Tiene la cremita esta blanca. Y esto tiene que ser Oreo porque lo digo yo, tío. Porque es que es seguro. Y si no lo ves, pues cagada. Pero yo diría que sí. Pues nada, señores. Estoy súper emocionado porque... Y yo, encontré esto en el típico... En la tiendecita esta de alimentación china. Encontré un producto oficial de Nintendo. Y creo que es de Oreo. No voy a parar de repetirlo. Me repito como nadie. Y voy a intentar buscar o que me traiga la máscara de los otros iniciales, tío. De los otros Pokémon que hay, de las cajas estas. La verdad es que estoy como un crío porque me encantan los coleccionables en comestibles. Aunque sea una careta de la caja, me da igual. Porque es muy bonita. Es muy, muy bonita. Y aquí también la caja es todo súper decorada. Y aquí otro Pikachu debajo de la pegatina, tío. Pero bueno, eso no hay que lo quite. Pero es un coleccionable y de Pokémon, tío. En un comestible de Pokémon. Mirad ello. Es que en otros países traen cosas muy chulas, tío. Y yo sé que Pokémon sigue vivo. Incluso marcas muy famosas, pero aquí no lo traen. Y yo, ¿por qué ellos? Yo también quiero que traigan estas cosas. Pero bueno, si no lo hacen, pues yo tendré que aviármela pues como los chipicados. Para conseguirlo en la medida de lo posible. Porque yo soy un loco de las colecciones. Y soy un loco de Pokémon. Lo siento, pero soy así. Vídeo muy largo, pero estoy súper contento. Capullo, oídeo. Estoy como un niño. Estoy hiper feliz. Espero que os haya gustado la cajita. Espero que os haya gustado la bolsita. Y espero que os haya gustado la careta. Porque esto es una caretita pequeña. Y nada. Pues poco más. La verdad es que si lo encontráis vosotros en las típicas tiendas de comestibles pues a disfrutar. Y yo de todas formas le voy a llevar una foto con las otras cajas y se lo voy a decir. Que si me las puede traer, tío. Soy así. Se me hace feliz con poco. Y este hombre es capaz de hacerme feliz trayéndome todas las cajas. Y me las llevaría todas. Así que nada. Poquito más que añadir, señores. Nos veremos en el próximo vídeo. Hasta luego, capulloides. Chao. Ahora apaga la cámara con las manos. Pringa.